Música Soy Caldo Rubio, profesor de literatura infantil, escritoro. Todos los primos veníamos a jugar al campus y aquí nos distribuíamos libros, soñábamos, crecíamos, imaginábamos. Hoy, casi 50 años después de ello, podemos decir que la Universidad de Costa Rica representa lo mismo para mí, pero representa también un ejercicio de profesionalismo y compromiso por llevar ese juego, ese arte a todas las comunidades. Por medio del acto de docencia, de acción social y de investigación, hemos podido crear también espacios para que las comunidades que se han encontrado tradicionalmente al margen de la cultura puedan tener acceso a los libros, acceso a literatura, acceso a autores. Niños del mundo digital puedan gozar, soñar y ensoñarse en un mundo más creativo, más humano y más feliz. Ese compromiso, esa visión de amor, eso es la UCR. Música Música